Música Que a los malos los persigan, los encierren porque de la noche a la mañana el año pasado bueno en este año abrieron más de mil gasolineras o dos mil gasolineras en esa zona del triángulo rojo ya todos eran gasolineros y aparte con cero seguridad en el despacho de combustible en sus casas, en las cisternas tenían combustible entonces gracias a las autoridades evitamos muchas muertes de personas por algún accidente que pudiera ocurrir Música